La Federación Estudiante Dominicana ha decidido convocarlo a cada uno de ustedes en virtud de la situación que hemos estado atravesando. Ustedes saben que el semestre debió iniciar primero, se debió iniciar el 22 de enero. Luego, para dar una prórroga que tampoco funcionó, porque en esa prórroga no había sesiones disponibles para los estudiantes, se llevó para el 30 de enero. A raíz de todo esto, antes de decir que FAPROBA venía amenazando desde diciembre con no iniciar el semestre de 2018. A pesar de todo eso, las autoridades de la universidad no gustaron el diálogo con FAPROBA. La situación se torna tensa en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, y es que el semestre estaba pautado para iniciar el pasado 30 de enero, y a la fecha ha sido imposible debido al paro que llevan a cabo los docentes. Pero también, de manera irresponsable, el gobierno lo que hace es que se vincula a los problemas que tiene la Universidad del Pueblo, la Universidad de Cataluña. Tenemos que reconocer que la UAS se maneja con un déficit financiero que no aguanta para la cantidad de profesor y empleado y estudiante que nosotros tenemos. Hoy las asociaciones de estudiantes universitarios se congregaron para establecer los pasos a seguir en la lucha por el inicio de la docencia. En consulta hecha por el Comité Ejecutivo en este momento, hemos decidido acoger la propuesta de los compañeros laterales y que a partir de mañana todas las asociaciones comiencen a viajar para que los estudiantes comiencen a recibir la docencia. La asamblea finalizó con una marcha hasta la gobernación de esta provincia, recorriendo así varias calles de esa ciudad de San Francisco de Macorís. NTN, Joanny Paulino